La tzedakah se refiere a nuestras acciones tendientes a ayudar a las personas en necesidad económica. Se trata de una de las mitzvot más importantes de la tradición judía. La palabra tzedakah está vinculada con la palabra tzedek, que es justicia. Por lo tanto, la traducción correcta es justicia social, no caridad como habitualmente se lo traduce. La caridad es un acto de amor, la tzedakah es un acto de justicia. Es mi responsabilidad, mi obligación a ayudar a quienes menos tienen. Ya la Torah establece las primeras normas de tzedakah en lo que tenía que ver con la cosecha y la recolección, en donde se buscaba de alguna manera garantizar que las personas que no tenían tierra, es decir, las viudas, los huérfanos y los extranjeros, pudiesen tener al menos lo básico para sus necesidades principales. Maimonides establece ocho grados de tzedakah, siendo el de menor valía el ayudar de mala manera, aunque sigue siendo tzedakah, y el grado superior es aquel que ayuda a una persona a encontrar trabajo o a iniciar un emprendimiento de forma tal de que ya no tenga que vivir de la tzedakah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!